Héroes se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Hoy es el viernes, René. Será un buen día para que usted inventara excusas y no ir con ellos en ese vuelo de mañana. Pero es que mañana Héctor Viamonte y yo debemos llevar un cargamento importante. Y fui el piloto escogido. Mañana será el día, Mr. René. Todo estar dispuesto para actuar contra esa gente. Ya va a haber muchos mecanismos puestos en función de eso. Usted podrá inventar algo. Recuerde que luego de esto, según sus propias palabras, usted no trabajará más con ellos. Bien, que así sea. En realidad, ardo en deseos de desarticular esa red de maleantes. Ahora mismo voy a ver a Héctor Viamonte y le inventaré una excusa para que se busque a otro piloto por mañana. Llegó la hora de que esa gente sin entrañas pague por lo que ha hecho. Tal como ha sido dispuesto, René se entrevista con Héctor Viamonte, uno de los cabecillas del PUN, y le manifiesta que no se encuentra en condiciones para pilotar el avión, puesto que se haya enfermo. Tras el encuentro, queda dispuesto que al siguiente, otro será el piloto que acompañará a Héctor Viamonte. Al amanecer del día siguiente, el bimotor del PUN despega de Cayo Maratón, recoge fardos en un pequeño aeropuerto hondureño, hace una breve escala en Nassau, Bahamas, y regresa a la Florida. Al aterrizar en Miami y entrar en uno de los hangares del aeropuerto, el avión es cercado y ocupado por decenas de policías armados. Abiertos los paquetes embarcados en Honduras, las sospechas se confirman. Se trata de una carga de cocaína. Allí mismo son detenidos Viamonte y su piloto, y a través de ellos cae toda la red de narcotraficantes del PUN. Bajo las palmeras de Cayo Maratón, llega el final de la carrera del informante René González, quien prefiere no involucrarse más con el personal del FBI. ¿Qué tal, René? Hola, Roque. Entra y siéntate. Bueno, dime, ¿has tenido noticias sobre la operación contra el PUN? Sí. A esta hora están todos tras las rejas. Esa gente no le hace más daño a nadie. Bueno, pues yo te traigo una buena noticia. Toma. ¿Y ese papel? ¿A qué están anotadas un grupo de informaciones que obtuve sobre esa organización en la que pretendes trabajar? No quiero que te ocurra algo parecido a lo que te pasó con el PUN. Estas son noticias fidedignas y confiables, así que puedes creer en ellas. Bueno, pues, léemelas tú mismo. Bueno, bien, mira, el Movimiento Democracia fue fundado y está dirigido por Ramón Saúl Sánchez, un empresario cubano que llegó aquí a Estados Unidos cuando tenía solo seis años. A diferencia de los hermanos al rescate, esta organización no solo realiza actividades aéreas, sino también navales. El sector aéreo cuenta con tan solo tres aviones, pero el naval cuenta con una flotilla de decenas de barcos de varios calados, con las que se realizan peligrosas incursiones en aguas territoriales cubanas. Espera, Roque, espera. ¿Cómo es eso? Ellos se meten en aguas cubanas y alegan que es con el fin de salvar a los balseros que andan en esa ruta. Pero bueno, tú sabes cómo es eso. Aquí casi todo el mundo le tiene tremenda tirria a Fidel y todo lo que huela a comunismo, ya sabes. Yo no sé si alguno llegue hasta las costas de Cuba, ni lo que hagan una vez que consigan hacerlo, pero hasta ahora no se ha confirmado que anden en trajines de droga ni nada de eso. Los ojos inteligentes y profundos de René se fijan por un momento en Roque. Este siente la fuerza de su mirada, levanta la cabeza del papel y lo mira a su vez. ¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Roque, te voy a hacer una pregunta y quiero que me seas sincero. Ajá. Hasta ahora has demostrado ser un buen amigo y para que una buena amistad fructifique, tiene que existir sinceridad entre los amigos, ¿no? Sí, sí, claro. Bueno, dime, ¿qué quieres preguntarme? ¿Tú también odias a Fidel y al comunismo? La pregunta parece sorprender a Roque. Por varios segundos baja la cabeza y mira el papel que leía. A René le da la sensación de que medita la respuesta. Finalmente... Me preguntas si odio a Fidel y al comunismo. Y te voy a responder con otra pregunta, René. ¿Por qué tú te fuiste de Cuba, eh? Ahora es René el sorprendido. No obstante, trata de mantenerse imperturbable ante la mirada limpia de Juan Pablo Roque. Pues yo te voy a responder con toda franqueza. Me fui de Cuba por un problema económico, no político. Roque, a mí la política no me interesa. Solo quería vivir mejor. Tener las comodidades necesarias para mantener una vida como todo el mundo. Pero es que todo el mundo no tiene una vida cómoda, como tú dices. Hay millones de personas en el mundo que sufren una miseria terrible. Lo sé. Pero no me vas a negar que tú aspiras a lo mismo que yo. Sí, claro. Por eso vine también a este país. En Cuba... En Cuba hay muchas necesidades. Y ahora, con el derrumbamiento del campo socialista, la situación es peor. En Cuba hay muchas cosas buenas, pero... ¿Pero qué? ¿Por qué callas? Pero es lo que dices. Hay muchas necesidades. Yo no odio a Fidel, René. ¿Por qué odiarlo? El odio es un sentimiento oscuro. Es el veneno del alma. Además... No dejo de entender, como tú dices, que la revolución tiene cosas buenas. La educación, el deporte, la salud. Además... Chico, lo que soy se lo debo a la revolución. Me educó, me formó, me dio una carrera. Pero, te voy a ser sincero. Ya... Ya aquello ha cambiado. No es lo mismo. Pero, te voy a pagar con la misma moneda. Solo que voy a presentarte la otra cara de esa moneda. No te entiendo. Sí. Voy a preguntarte algo distinto. Pero que tiene el mismo significado. ¿Tú también quieres tumbar a Fidel y a todos los comunistas en Cuba? Actuaron como... René Misael Montano Roque Manuel Hernández Alejandro Raúl Muro Muñoz Grabación Olguita Hidalgo Musicalización y sonidos Heiler Cañizares Efectos de Estudio Michel de la Paz Narrándoles Ernesto Valdés Quien los invita a escuchar el próximo capítulo de Los Últimos Soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos No puedo saludar Música Música